Idis, que son básicamente Ángel, Akims y... Lo diré. Y Jenna, que es Pam, ¿no? Hablando un poco de The Office, el podcast como rememorando los diferentes momentos y los detalles que no se cuentan en otras situaciones. El de Jordi Wild, el mítico, ¿no? ¿Qué pasa, Isil? ¿Alguno me ha escuchado podcast por aquí? ¿The Wild Project? Vale. Ya me ha quedado claro. Todo, currando en casa me da tiempo. ¿Todos los podcasts escuchas? Vale, vale. Perfecto. Spicy Fortune, el de Willy y como, hola. ¿Este de qué va? El de Alex, el capo, cuando lo hacía. Y uno que se llama hablando incluso yo, por favor. Streams en plan podcast, pero no escucho podcast como tal. La pizarra de Quintana. ¿Este está Ángel Quintana o qué? Negocio, el de Spicy Tuna. ¿Me contáis de qué va el de Spicy Tuna? Que me lo habéis mencionado para toda una vez. En esta conversación al menos, quiero decir. ¿Me resumí un poquito de acá? Hay uno en Podimo que se llama Yo de Ciencia y Tú de Láteras, que es bastante curioso. Un podcast, un colega tiene un podcast medio raro. Le dicen Jordi y el niño. Ya, ya, ya. Conoce tu mente. El conoce tu mente lo escucho bastante, la verdad. ¿Conoce tu mente o entiende tu mente? Alguna de esas dos era el nombre, ¿no? Pero sí, se mola bastante. Entiende tu mente o conoce tu mente o algo así. Eso está guapo para reflexionar, ¿sí? ¿Quieres ser mi amigo? Entretenido para cuando toca limpiar. ¿Quieres ser mi amigo? Qué curioso es el nombre de los podcast, ¿eh? Que es un barbarico. No debería ni pensar en Juegos de Fortuna, ¿verdad? Considerando que están bogeados. Bueno, gracias. Nico, Nico, Nico. Opciones interesantes aquí, la verdad. No creo que tengamos una mesa de Winstreet, así que esto no parece especialmente bueno. Voy a tirar por esto, porque todavía no estoy muy familiarizado con alguna de las líneas de Rola, la verdad. ¿Qué polla quiere de ítem, tío? Morelo. Morelo está roto este set, ¿no? Muchísimos portadores. Antes había mucho el de Healthy Gamer, que hablaba mucho, se lo he inventado de Trix. Estaba de Trix para ver los problemas que tenía. Me han notado un par de ellos ya, de todas maneras. Gracias, chat. Los tengo por ahí guardados ya en Spotify. Muchas gracias por la sugerencia, amigo. Muchísimas gracias por la sugerencia. El Morelo en Bardo tiene que ser bien jodidamente malo, ¿verdad? Hay que ser bien malo, sinceramente, sí. 5, 6, 7 y 8. No llego, ¿no? En general, si no le damos ganas malo. ¿Te parece malo también el Lilia eso, tío? En Huawei el Lilia también está guay, ¿no? Bueno, en Huawei me extrañaría que fuese malo, desde luego. ¿Y tú qué podcast escucho? Últimamente eso, Office Ladies, que es el que os he comentado. Que es como un podcast que se digan a volver a hablar de todos los capítulos uno por uno de Office. Pero con invitados del equipo de producción, del equipo de directores. Es básicamente toda la squad hablando un poquito de historias de aquella época. Ese por un lado y luego estoy escuchando uno que se llama The Lazy Genius también. Casi siempre en inglés. Ah, donde también tiene que ser bueno es Soraka, ¿no? Cho Morelos da Vibes de MF Morelos, literal, ¿eh? Lead. Está bastante bonkers el Cho en Ellie, por cierto. No le he hecho MF Morelos, God. ¿Crees que Fortuna va a salir como está en life? Creo que nada va a salir como está en life. Para eso es el PBE. Esa es justamente la idea del PBE, hermano. El PBE es precisamente para esto. Para hacer todos los ajustes que haga falta. Para modificar las composiciones como sea necesario. Para corregir bugs, para hacer parches. Al juego le quedan bastantes cambios gordos antes de live ni de rayas, tío. Tú no piensas en el juego como está ahora mismo de cara a la versión final. Tú simplemente piensas que esto es el juego como existe y ya está. Sí, Fortuna tiene un bug ahora. Bueno, de hecho tiene dos bugs. O sea, no sé qué hayan corregido el de vida. Antes Fortuna había de curar tres de vida en cinco fortunas, que curaba uno. Y aparte de eso, tampoco acumulan la suerte correctamente. O sea, en general hay que estar en la puta mierda por la cara. Yo no paraba una forzadita de... Ah, pero me vendía el Malfi, ¿no? O sea, no está bien. Realmente, con Heavenly se deberían meter el máximo de Heavenly posible, ¿verdad? ¿Era Soraka la Altruist? Sí que era Soraka. O sea, que es bastante importante llevar a Riven en esta compu. Yo estoy esperando el palo Dragon Lord Sage. Me gusta que le metáis aquí fichas por inercia. Dragon Lord Sage. Ah, lo de que son demasiado buenos, dices. Vale, entiéndose. ¿Me recomiendas comprar un molinillo solo para espresso o uno multiusos? Yo te recomiendo uno multiusos. Porque lo mismo ahora te gusta el filtro y luego te gusta otro tipo de café. Y en general así no tienes que limitarte, ¿sabes? Ah, coño. Si el Malfi está aquí, cojones, digo, tío. ¿Qué pasa si el Malfi está aquí? ¿No sirve para pegar estos días para subir algo? ¿Estoy en el Malfi? No, para nada. O sea, para tu meta personal. Creo que si ya has llegado ahora en algún momento también tienes las recompensas desbloqueadas y tal. Así que tampoco es que te sirva para eso. Por lo tanto entiendo que no, no. La espátula de Rista no se puede hacer este set, ¿no? Interesante. Interesante, sin duda. Mítico. Es raro que Spadman Bow no sea duelista, ¿verdad? Es rarísimo, tío. Son como cosas que se me han quedado grabadas a fuego en la cabeza, tío. Y ahora no asimilo que no sean así, macho. Tiertamente podría ser otra partida de esto, pero vaya, no sé. Ah, claro. Simplemente es así, ¿no? Ahora sí quiero probar la forzada padre de... De Heveli, tío. La forzada padre de Heveli tiene que ser bastante decente, la verdad. Aunque, claro. Solo acá es costa 3, tío. Pero bueno, supongo que el 6 no está mal. Simplemente para sacarla y ya está. En Mítico también podríamos jugar en torno a... Nada, pero es que los ítems eran buenos para Bardo, tío. No creo que Morelo Bardo sea la fantasía, la verdad. No tiene pinta de que sea la fantasía. Como un café y no malo, el café con torrefacto lo detecta si te lo sirve en la cafetería. Mi padre también ha visto y es un enemigo. Sí, lo odio muchísimo. Café torrefacto es perezote máximo, tío. ¿Qué piensas de este momento, guapardo? Pero bueno, lo que hago es simplemente no tomar café cuando salgo y ya está, ¿sabes? Whatever. Ah, nos dejan relear una vez más el aumento. O sea, si me llevo una cafetilla donde el café torrefacto y una puta mierda, pues simplemente no pido café y ya está, ¿sabes? Pido un zumito y ya está. Eso puede ser guay. Doble aumento de roleo para sacar el máximo value de Divine. Moder, hola. Esto tiene que estar retroactivo porque tengo ahora mismo los roles. Ahora sí, ¿no? Qué bueno que tenga carácter retroactivo, tío. Qué barbaridad. Qué puta locura, hermano. Bueno, publica ya es que Neki había arreglado el buff de vida en Fortuna. Nice. Pues ahora ha aparecido otro que no te dan suerte. Primero buja arreglado. Toca el siguiente, hermano. La zoe está totalmente for fun en la compa, ¿no? Nunca ha afortunado, hombre. Considerando que están bugueados, imagino que aún no, ¿no? Ya no analizaremos cuando se han buaron. Doble castigo que flipa de pijos. Lo de la encuentro no hace los games más largos a la vez varias rondas de las que nos hace daño. No mucho, ¿no? Quizás un minuto más o sí, no sé. ¿Fortuna heavenly se puede hacer? Sí, con MBR. Quizás simplemente lleva doble boli. Fuck it. Imagino que estará a tope con el ser nuevo. ¿Pero has visto el juego de Zoblatro? Lo he visto, pero es que no me quiero enganchar a otras cosas, tío. Y me conozco ya, ¿saben? Sé que si me pongo a jugar al Zoblatro me voy a viciar y no es un momento para viciarse a otro juego que no sea el DFT, tío. Es una época muy importante, la verdad. Con la salida del set a la vuelta de esquina y el momento en el que estamos, en general, no sé. No parece el mejor momento para empezar a encontrar otro tipo de vicios, la verdad. No sé qué otra ficha sería buena llevar aquí. Estos son seis unidades y supongo que Arcanic está al sitio o algo así, ¿no? Están looks, tío, que teniendo mucha front. Considerando que también es un rol de costa abajo. Me quitéis la mer, reputos. Los encuentros se me hacen innecesarios, los que te hacen... Sí, esos son una puta mierda, la verdad. ¿Dragon Lord? Todo entra, ¿no? No parece, no. Entraría una vez que tenga Arcan, desde luego, pero antes de eso. No es tan aditivo. Igual para desconectar... Bueno, eso es porque no me conocen. Cuá, claro. Tú dices que no es tan aditivo y yo te digo es porque no me conocen, tío. El problema no es que los juegos sean más o menos aditivos. El problema es 100% mío, pero como me conozco, pues tampoco voy a caer, ¿sabes? Hay que relear al 7, en principio, ¿verdad? Para tener el máximo de chance de sacar Soraka. Y lo que no sé es si preferiríamos la ir a hoy a los looks, sinceramente, tío. Voy a saber cuantísima diferencia habrá, sinceramente. Tenemos 6% de Omnibam con esto ahora mismo. Pero el Arcanist parece tocho porque nos da bastante AP, ¿no? Pero que vaya de beso, Guacaro. O sea, sé que te da la sensación de que no sería especialmente ahí. Aditivo, pero es que yo me conozco. Tengo una personalidad... El que aditivo soy yo. O sea, el que se engancha a la mierda soy yo, tío. Entonces, como me conozco de sobrísima, ¿sabes? Pues... ¿Para qué, tío? Es que para qué. Si es que yo ya sé cómo soy, tío. ¿Sabes? Yo me conozco exactamente por qué me vicio a las cosas, cuándo me vicio a las cosas. Entonces, pues... No hace falta, tío. Es que... Coño. Ahora sí que puedo volver a tranquilito, ¿no? Esto podría ser un poco mejor, pero el tema es que podríamos encajar a Story Weaver al final. Podría explicar cómo va la Zoe y cómo suma las stacks. Cuando mata una ficha, tira otro Ringo Shed. Es solo una stack que le dura una ronda. Si vas matando un montón de fichas, pues vas sumando un montón de stacks. Y así es como se va volviendo bueno el campeón. Si ya saben cómo soy, va a que me invitan, exacto, sí. Tiene una Lissandra, tú. Holy fuck. Puto Deski, tío. Yo también me escribo con personalidad adictiva. Nunca se lo he oído a nadie. ¿De qué habláis? ¿De qué saltó? Del Balatron. ¿Qué me vas a contar a mí? Yo solo quería volver a verte jugar algo de cartas como los viejos tiempos. Eso tiene que molar, la verdad, sí. Pero bueno, hablábamos de eso, de los vicios en concreto. Ya volvemos, Dax, tío. Volviste a coger fuerza de allá y has vuelto más fuerte que nunca, ¿no? Otra Soraka sexy. Sexy as fuck. Me falta algún que otro ítem defensivo, no te voy a engañar. El Kha'Zix 3 ayuda bastante, supongo, también. Este da Mahonibam. Este da Mahonibam, el campeón que lleve. Qué bueno. Static supongo que está bien, tío. Pero es que no tengo en quién poner el puto gorro. O sea, qué polla es esto, tío. Vas a dar Ringo. Muchas gracias por la raid, tío. Muchas gracias por el apoyo, tío. Thank you, thank you, thank you, bro, tío. Realmente subir de nivel y meter un Galio o meter una Hilaria suena guay. Lo que pasa es que hitear cuanto antes la Soraka me parece hasta mejor, la verdad. Había pasado una vez que Fulmercrack me hice adicto. Mejor no, joder. Claro, es... Sí, creo que... Altruista. Altruista y sanguinaria. O sea, pues eso suena bastante bien, ¿no? O Lotus suena mejor, la verdad. Never mind. Never mind. Lotus es mucho Lotus. Y además con el 18% de crítico que tenemos de Kha'Zix es sexy de cojones esto, tío. Era 15 AP o algo así, ¿no? Tío, ¿quién se lleva los itens de tanque en esta compo? Si Malphite no es tanque, tío. O sea, es tanque, pero es un tanque de mierda, la verdad. Nico, supongo, ya está, ¿no? Por mucho que esté al 2. O Riven, quizás. Geven son los gremios, sí. Son los que escalan por nivel... O sea, el buffo que da cada Gevenly te da más estadística según el nivel de la ficha. Tenía otro Rolex, tal por cierto, ¿no era esta partida? No, era en ese, concretamente. A ver... Kha'Zix ya lo tengo al 3, estos no... Medio podretón. El goldmanza la verdad que no nos ha aportado una puta mierda de momento, sinceramente, pero bueno. Todavía tiene tiempo de ser útil. Todavía tiene tiempo de ser útil, sin duda. ¿Arreglarán a Wukong con lo de Gevenly? Sí, eso sí. Si me dan Wukong, también... Bueno, realmente si me dan Wukong, lo que haría simplemente sería quitar al Arcanista, ¿no? Ya estáis, fuck it. Hola, terecios, ¿cómo estamos, tío? Segunda pausita, ¿no? Acabándome de cuenta que la esquema ya no da oro, vaya mejor, ¿no? Es porque hay muchos ítems y muchas formas de conseguir acceso a mecariques de support. Aumento y forma de llegar a ítems de support. Entonces han tenido que nfear algunos de los ítems de support. La verdad que no entiendo muy bien... Ah, verdad, que estaba en casa en Barcelona, se me olvidaba tercio, sí. Pues eso, que simplemente sería demasiado, ¿sabes? ¿Eso es una Soraka? Sí que lo es, ¿no? Pero es con una Spark de polla, tío. Comprendo el motivo. Este se da mucho oro en general, pero un poco de F. Ya, eso sí. Hay un huevo de diferencia entre Soraka 2 y Soraka 3, ¿no? Es ridículo esto, tío. Madre mía, vamos a pillar todo al 3, tío. Qué barbaridad. Bueno, qué lástima que eso no entre, ¿eh? Es que ninguno de estos tiene un buen escalado de AP, ¿no? La bananera de ataque de nuevo, sí. Imagino que deberíamos gridear dos rondas más hasta los Divine Rolls y luego en total le voy a meter a Storyweaver, ¿no? O encontrar a Wukong. F, tío. La troleada de ulti, hermano. Si perdemos otra ronda, nos quedamos como 20 y pico de vida. Vamos a una mierda eso. Bajo a 30 aquí a ver si me la quieren dar. Joder. Creo que simplemente voy a niquear esto para tener ya un poquito más de tiempo ahora mismo. Y luego con los Rolls gratis y la otra, Nico, aportamos de la otra manera. Bueno, ¿Divine Rolls con emblema divino al que le ponga emblema sale igual que con Astral, eh? Sí. ¿Estás jugando en PB? Correcto. Creo que de todas maneras no querría dos Galios. O sea, el Galio dos necesariamente cuanto antes. Solo quiero el Galio por voz de Sinergia ahora mismo, vaya. Imagino que es por el AP y poco más. Ojalá tenéis ítems en Sanico, tío. Ojalá. Sería un puto bicharraco, tío. Que mira lo que hace ya sin ítems y todo, tío. Coming in clutch. Pues la Sotra que hace un poquito de todo, Dark Knight. Conseguir AP cada vez que tu equipo pierde vida. Hace el mana arriba, o sea, que le jode el mana a la peña. Y encima hace daño. Hace un poquito de todo a la pizza, tío. Bastante multiuso, la verdad. No, 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 no. ¿Dónde está la última Soraka? Ahí, gracias. Gracias. Es una de Abruiser y Storyweaver, o sea, que está bastante, bastante bonkers. Y quizás si a partir de este punto conseguimos llevar al 9, estaríamos ultra gordos. Pero esto nos da otros 20 AP, así que tenemos 40 AP extra. Aunque estoy bastante seguro de que Arcanist sería peor que Altruista 3 y el Wukon, ¿no? El palo con los Arcanist está guapado, lo has probado. Esta partida, de hecho, hay alguien con ese aumento, tío. Aquí está. Está bien guapo el palo con 4.300 de vida, la verdad. Está bien, bien perrón, la verdad. ¿No sientes que todas las fichas estas tienen 300 de efectos? Lo tienen, lo tienen. Lo tienen, sí. ¿Qué pasa, Dax? ¿Cómo estamos, tío? Muchísimas gracias por el apoyo, majete. Un susurro timidín. Un susurro timidín. Muchas gracias por el apoyo, majete. ¿Eso es un Udyr 1? Follándome a todo el equipo. Pues no. O sea, sí que era un Udyr 1, pero no me estaba follando, ¿no? Madre mía, Soraka, tú. ¡Mamma mía, Soraka, tú! ¡Mamasita la Soraka! Vaya putísimos pepardos, ¿eh? Ya, gestión. 15% de ADM. Muchas gracias, Dax, de verdad. Por lo menos me he sobre ti. ¿Cómo ponen Buffet en tu...? Hostia, esto también es una setup bien guapa, ¿eh? 4 driads con un montón de vida extra. Bien chula, eh, Salarda. ¿Cómo coño ha llegado a un spot de nivel 9 antes de coger el huevo, tú? What the fuck? Hermano, es un bicho este campeón. Bueno, pues, ala. A seguir hueveando, tío. Top 8 el huevito. A seguir hueveando, crack. Es un emblema mítico que no nos sirve para nada. Dole guante, estaría guay. Yo me la juego con Doregain, Soraya. La bicha está rota. ¿Eso quién? ¿Qué aumento tienes que dar roll? El segundo, ahora te lo explico, brody. Ah. Las oracas, sí. Las oracas están guapas, en general. Este aumento lo que hace, y al lombarte, es que te da al principio de cada stage mínimo 4 rolls. Uno más por cada campeón de heavy league que tenga. Y nunca dejan de aparecer al principio de cada fase. O sea, al principio de la fase 2, al principio de la fase 3, al principio de la siguiente fase. Cada fase te aparece esto, vaya. Entonces, ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas de heavy league, ¿no? Son 6 heavy league ahí. Bueno, porque ya lo he mirado aquí, la verdad, pero soy tonto. Pues tengo 6 heavy league, al principio de cada stage me van a dar 4 rollos, más 6, 10 rollos gratis, ¿no? 10 rollos aquí, 10 rollos al inicio de la fase 6. Y eso es buenísimo en heavy league, porque además escala las estadísticas de putos locos, ¿sabes? El huevo de primer evento. No, no, no. Y menos mal que no. Te imagínate que la gente simplemente está haciendo lustre porque da la casualidad que salía de lustre y que tú tienes el puto huevo y canjea gratis, ¿sabes? Vaya fumada, hermano. Vaya putísima fumada, bro. Solacaf funciona hasta full tank o full AD. Ese campeón necesita un nerf grande. Seguramente, sí. ¿Por qué dónde está la synergia en heavy league 16 de 7? Porque es una synergia que empieza en 2 y puede llegar hasta 7. Quizás es hora de empezar a intimizar campeones como Kha'Zix, ¿no? Imagino que realmente no van a perder valor en general. Supongo que tú vas a ser mejor que tú. Esto te cambio aquí por altruist y meto Lino. Y simplemente meto Trix legendaria. Altruist, arcanist y Wukong. ¿Las fichas que se dan también a heavy league? Pues yo imagino que todas, ¿no? Kha'Zix son buenos, todos. Riven está en la polla, Soraka en la polla y Rakhan también en la polla. Así que todo. Sí. Sí a todo lo anterior. ¿Habrá algún set en la existencia de TFT, por cierto, donde Binary AirDrop no sea uno de los mejores aumentos de los juegos? En plan... Curiosidad, vaya. Curiosidad, sin más. Aunque imagino que no, la verdad. No tiene pinta, ¿no? No. No... No. No. No, no. No. y el éxito me la pena muchísimo necesito un buco Me parece bastante curioso Que no hayamos encontrado Una unidad de buco La verdad, pero bueno, yo que sé Supongo que Happens I guess that happens Any wucons? Por favor, por favor ¿Qué te viene pareciendo Seth? En el PV siempre está guapísimo Brody Wook W También podríamos acabar pasando en algún momento La sanguinaria de Nico a Kha'Zix Lo que pasa es que no me da la sensación de que este Kha'Zix Se está haciendo una polla, la verdad Bueno, justamente contra el clon sí que está haciendo cosas Ojo, un ítem de Lissandra No, es Pues es un ítem de Kha'Zix luego En cuanto me den a Wook ¿Qué ficha tenía el 3% a Kha'Zix? ¿Qué ficha tenía el 3% a Kha'Zix? No hay ninguna Vale ¿Los daños al Rakan? Tío, el Rakan de verdad O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido el Rakan, tío Es que es que eres Rakan, de verdad Ridículo, tío Rodonculus Rakan no está en que este set Es un carry de AP y muy, muy bueno además Es un melee AP de puta madre Súper, súper bueno Toma Toma Uy Hermano, Wook Ove, Udur Yo siento como ficha de reemplaza por tener más Tachi ya No es muy funcional Udur es impresionante, hermano ¿Qué dice? Udur es putísimo God Bueno, ahora ya no hace falta que tengamos Wook, ciertamente Oye, por cierto, ¿esto funciona o no? No tengo ni idea si funciona, la verdad Quizás ni siquiera me cuenta, sinceramente Ah, sí que me da los 7, ¿no? Vale, guay Esto es buenísimo ¿Te da más Omni-Bam? Ah, te da más Omni-Bam Pero entonces está de puta madre La que quitaríamos seguramente sería Kiyana Por Wook, en any way, entonces no Entonces está de puta madre Hola, Kiyana, mira, ¿cómo estamos, tío? Oh, más cajita de Lissandra Esto no da más cosas, pero es muy casual Ah, esto es mejor Porque luego con Wook tenemos Sage Está en otra variante Probablemente esa es la buena, de hecho Obri-Bamp en front Y 100% Bueno, se muere la peña, tío Me cago en la puta No se muere la people, tío ¿Ha hecho algo mi Riven? Ha hecho una polla mi Riven Mi Rack ha hecho 4.600 de daño en mi Kha'Zix Mi Kha'Zix está siendo buenísimo también Coñones de carry en lugar de Kha'Zix Me gusta más esta combo Ahí se puede, claro ¿Por qué no? Pero ahora mismo estamos jugando 7 heavily, ¿no? Ah, coño, que además quedan los rolls del inicio de la ronda Rackan o Wook con 2 Necesitamos Hermano, que no quiero ser legendaria Que no me sirve para Lo decía, chicos No, no quiero ser Están balanceitos los Cavaliers Balanceitos, balanceitos